Este fin de semana se disputará la sexta fecha de la Liga BBOEA. Real Madrid visitará el Madrigal con la obligación de vencer al Villarreal para no perderle pisada al Barcelona. El colombiano James Rodríguez sería titular. Carlo Ancelotti, técnico del Madrid, elogió al Villarreal, su rival mañana en la Liga y pidió a sus jugadores comenzar el partido que abre la sexta jornada con agresividad e intensidad. El Villarreal es un equipo muy, muy bueno, rápido, dinámico, que tiene una muy buena organización de juego. El colombiano James Rodríguez está convocado nuevamente para este juego. Ancelotti habló de Cristiano Ronaldo y fue categórico. No creo, creo que son discursos sin sentido, porque Cristiano está bien aquí, está muy motivado de estar aquí. Y también creo que todo el madridismo está encantado con Cristiano. Entonces, son cosas sin sentido. Confirmó que Casillas volverá al arco y no tendrá un arquero para jugar en casa y otro fuera. El partido frente al Villarreal será este sábado a las 9 de la mañana hora de Colombia.